Bueno, bienvenido una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y esta vez tenemos nuevamente invitado al doctor Giovanni Vento y para recordarles el doctor Giovanni Vento es médico venezolano, él es cirujano general de la Universidad de Milán, luego hizo cirugía oncológica en la Universidad Central de Venezuela, fellow en el Instituto Europeo de Oncología de Milán y tiene 20 años de experiencia de adjunto en ginecología en el Instituto Oncológico Luis Rossetti de Caracas y actualmente se desempeña como adjunto de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología Valencia España, donde se encuentra residenciado actualmente. Bienvenido Giovanni nuevamente. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está todo? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, estábamos en un preámbulo que no va a aparecer en el podcast, pero vamos a hablar de un tema que estábamos hablando que no le gusta mucho, sobre todo a los que son la medicina que es privada y a las empresas de seguro, que es la prevención. Porque la prevención es mucho más económica y por eso pues no es de la preferencia de la medicina privada, pero nosotros que ya habíamos hecho un programa previamente, te recuerdas Giovanni, sobre lo que era estilo de vida y cáncer. Hoy lo vamos a profundizar. Hoy vamos a profundizar un poco más. Entonces, yo creo que vas a comenzar con una lámina para yo hacerte luego la primera pregunta. Si quieres, podemos compartirla. A ver si la tengo acá. Sí, tú la puedes poner y no hay problema. A ver, compartir. Creo que sí. Y es esta de acá, es esta, que la vamos a poner grande acá. Porque yo creo que uno tiene que basarse en cuál es el problema, ¿no? El problema es un problema de salud pública, es un problema de salud pública como yo y un grupo de cirujanos, oncólogos, nos dedicamos sobre todo al cáncer de la mujer. Vamos a hablar de prevención del cáncer en la mujer y bueno, los cánceres, los cinco cánceres de la mujer, que son el cáncer de mama, el cáncer de cuyo uterino, el cáncer del cuerpo del utero, el cáncer de endometrio, el de ovario y el de vulva, ocupan en conjunto, esos cinco cánceres, un número importantísimo de neoplasias en el mundo. Fíjense, esta gráfica que yo siempre la pongo en cualquier charla que dé, es el cáncer de mama, ocupa el primer, es la primera causa de cáncer en el mundo, juntando el cáncer de hombre y mujer. Es decir, los 2.260.000 cánceres que vemos allí, que aparecen aproximadamente, es una cifra reciente, del año 2020, es una cifra importantísima. Luego le sumamos a eso el cáncer de cuyo uterino, ya son 600.000 cánceres más, ya estamos en 2.800.000, el cáncer del cuerpo del útero y estamos ya en 3.200.000. Y luego los otros dos son poco frecuentes, tanto el del ovario, que son unos 300.000 cánceres, y de la vulva son bastante pequeños, por debajo de 100.000. Y en total tenemos, Alejandro, 3.500.000 de cánceres. Es decir, es como si le diera cáncer a una ciudad tan grande como Berlín o al centro histórico de Madrid. Es decir, son números importantes. Realmente el cáncer de la mujer es un cáncer que se puede prevenir en algunos casos, si podemos disminuir estas cifras. No son cánceres tan letales, quitando el cáncer de ovario, porque cuando vemos el cáncer, si vemos, esto es incidencia, si vemos mortalidad, pues las cifras bajan dramáticamente. De 2.200.000 pasamos a 684.000 cánceres. No es un cáncer tan letal, el cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer del cuyo uterino tampoco. Fíjense, teníamos 600.000 cánceres al año y mueren unas 300.000 mujeres. No son como el pulmón, que es un cáncer mucho más letal. El cáncer de pulmón es impresionantemente letal. Cuando vemos el cáncer de pulmón, fíjense, aparecen 1.700.000, casi 800.000, y la muerte del cáncer de pulmón, la incidencia es 2.200.000 y la muerte es la que vimos ahora, 1.800.000. Un cáncer más letal. Los cánceres de la mujer son frecuentes, pero no son tan letales quitando el cáncer de ovario. Este es el preámbulo que yo quería hacer y vamos a atacar esos cinco cánceres para tratar de disminuir en nuestros países, en los que nos escuchan, qué podemos hacer o qué pueden hacer las mujeres para tratar de evitar la aparición, es decir, la prevención primaria, que no aparezca ese cáncer, y en el caso de aparecerlo, detectarlo tempranamente, y en el caso de que lo hayan tenido, evitar que vuelva a aparecer. Perfecto. Voy a quitar el, o dejo, no sé, lo que tú me digas. No, si quieres, si quieres, puedes quitar. Ok, perfecto, perfecto. Ok. A ver, estoy compartiendo pantalla, dejar de compartir. Listo. Ok. Entonces, sí, como te habías dicho, pero la primera pregunta, y para reforzar el hecho, ¿es posible, Giovanni, prevenir el cáncer? Sí. La respuesta es sí. Quizás es un sí condicionado, porque al final, si tú tienes una carga genética extraordinariamente alta, es difícil, ¿ok? Difícil llegar a prevenirlos todos. Pero tú puedes hacer el esfuerzo, porque si sabes que estás, por ejemplo, en un grupo poblacional de alto riesgo, tú podrías tomar la decisión de una prevención primaria agresiva. Es decir, si yo te digo, mira, vale, tu familia el cáncer de más es prevalente, y ya sabemos que hay una mutación que está rondando tu familia, y tú dices, bueno, vale, yo soy mujer y tengo un hijo, una hija, a los ponte, 35 años. Entonces, bueno, tú te haces una recepción, un exército de los ovarios de las trompas, y eso previene el cáncer de ovario más del 90%. Entonces, es decir, existe casi ninguna probabilidad que tengas cáncer de ovario. Puedes tener cáncer de células parecidas a lo vario. Es decir, sí se puede prevenir. Ahora, en todos, no. Por supuesto que no, pues es imposible. Si tú no tienes factores de riesgo exactos para una enfermedad, tú no. Lo que sí podemos es disminuir de manera tajante la aparición del cáncer. Eso sí, tomando medidas que no siempre son difíciles. Ok, entonces ahorita vamos a hablar lo que tú dijiste de la prevención primaria. Entonces, vamos a hablar inicialmente sobre las decisiones saludables en cuanto al estilo de vida, que en general pueden disminuir el riesgo de cáncer. Entonces, vamos a ver cada una y decir si esta medida que significa un cambio de estilo de vida va a impactar porque ese hábito está relacionado con el cáncer. Entonces, lo primero es el consumo de tabaco. Por supuesto, ahí la recomendación es que si está consumiendo tabaco, que no lo haga, o que lo deje y si no lo consume, que no inicie el consumo de tabaco o que se aleje de las personas que están consumiendo para que no se convierta en una fumadora de segunda mano. Ahora bien, el tabaco está relacionado con algún tipo de cáncer en la mujer. Sí, obviamente vamos a descartarlo del pulmón porque el cáncer del pulmón es súper frecuente en el hombre y en la mujer. O sea, uno no puede deslindar los tumores y las neoplasias. Pero bueno, vamos a concentrarnos en los cánceres ligados al sexo, en este caso en la mujer. En cuanto al tabaco, lo primero es el cáncer de cuello uterino que está en relación. Las mujeres que fuman tienen más riesgo de tener cáncer de cuello uterino y se estuvo analizando lo del tabaco y el cáncer de mama. Nosotros inclusive participamos en la última actualización de hábitos de vida y cáncer aquí en España. Nosotros somos cautores de un capítulo del libro que editó la Sociedad Española de Patología Mamaria. Y a nosotros nos tocó, digamos, investigar sobre el cáncer de mama y tabaco y alcohol. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se decía que no había relación. Y las investigaciones que hicimos demuestran que sí hay relación entre el tabaco y el cáncer de mama. Mira, nada más para que te des cuenta, en China, que es un país donde las mujeres fuman cinco veces menos que los hombres, el humo pasivo detectado en el cabello de las mujeres era superior a las mujeres que tenían cáncer de mama. Es decir, hay una detección del humo pasivo y del tabaco en sí para el cáncer de mama. O sea, hay un aumento de riesgo relativo en las mujeres fumadoras. Ahora, ¿hay otros cánceres de la mujer que estén relacionados también con el tabaco, además del cáncer de mama? Sí, el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es otro cáncer que tiene relación. Se ha visto que las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino son mujeres que generalmente son fumadoras. O sea, esos dos tienen relación. Los otros tres, el ovario no, o por lo menos no directamente, el endometrio tampoco. Y bueno, vulva tiene muy pocos factores de riesgo aparte de los virus y las lesiones de vulva, pero en la vulva también hay un incremento, un cáncer, digamos, poco frecuente, pero en mujeres fumadoras. O sea, que en la mama sí, en el cuello sí, en la vulva también. O sea, que la primera recomendación para prevenir es... Es dejar, es no fumar, ¿ok? El cigarrillo, el humo, el tabaco es nocivo en todo. En todo, en la mayoría de los cánceres de la economía y en los cánceres ginecológicos también. Por supuesto, tiene mucha más incidencia en cuanto al pulmón, en cuanto al estómago, pero no se puede olvidar que también lo tiene en la mama y en el cuello uterino. O sea, que hay que fumar y pum. Y los tabacos estos nuevos, los cigarrillos electrónicos, que realmente el problema que tenemos es que no tenemos mucha información de lo que tiene el cigarrillo electrónico. Pero sabemos que si tienen componentes de nicotina, casi es adicto a ella. Y más adelante saldrán seguramente artículos pesados que nos puedan demostrar que también es decir, que nos puedan demostrar que el cigarrillo electrónico tiene relación con los cánceres. Igual que el vaping, Giovanni. El vapeo, el vapeo ese. El vapeo ese que la industria tabacalera lo exhibe como que es menos nocivo. Y ahí el problema, Giovanni, es los otros ingredientes que tienen, que muchos de ellos son más lesivos que los que contienen el cigarrillo. Esos endulzantes, esos endulzantes que le ponen para dar el sabor, muchos de esos químicos son más lesivos que los que están en el propio cigarrillo. Entonces, ojo con eso para la gente que está oyendo esto y con los hijos, porque sobre todo los jóvenes vapean mucho porque caen en las garras de la industria tabacalera que les dice que es menos nocivo, que el cigarrillo común. Pero ojo con eso porque no es así. Yo no sé si tú compartes mi idea, pero yo la gente que ha pasado el cigarrillo normal, el cigarrillo electrónico, yo siento personalmente, no tengo datos para demostrarlo, que tienen la misma adicción. Andan siempre con el aparatito en la mano, comprando los contenedores. Los cartuchos. Los cartuchos, que además son más caros que los cigarrillos normales. Y todo el tiempo, y gente joven, es gente joven. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en ese caso tú sabes que la nicotina es tan adictiva como la heroína y la cocaína. Es una de las sustancias más adictivas que hay. Sí, sí. Ahora vamos a ver ahora con el alcohol, Giovanni. ¿El alcohol tiene relación con algún cáncer de la mujer? Sí, el alcohol también lo investigamos y en el alcohol es más fehaciente. Si el alcohol no teníamos duda, el riesgo relativo va aumentando a medida que tú pasas de un tomador, digamos leve, a un tomador moderado, con moderación y a los que viven en exceso. Y los riesgos van desde 1.2 a 1.5, 1.6, se van aumentando. Pero sobre todo el alcohol es si tú eres un bebedor constitucionario, es decir, si bebes todos los días. Es decir, tú puedes tener una bebida ocasional, vas a una fiesta o bebes los sábados un par de cervezas, cosas que hacemos prácticamente todos o mucha gente. Ahora, que tú te tomes 4 o 5 cervezas todos los días, 4 o 5 copas de vino todos los días, eso está inclusive más asociado con la etiopatogenia en el cáncer de mama. Acordémonos que el riesgo relativo es el riesgo normal que tiene una persona de tener una neoplasia y si eso aumenta, por ejemplo, 1.5 significa que tú tienes 0.5 más veces. Es decir, las personas que tienen un riesgo de 2 es porque tienen el doble de riesgo de una persona que normalmente no tiene ese factor de riesgo. En este caso, llega hasta 1.5, 1.6 en bebedores. Entonces, el consumo de alcohol hay que moderar. Hay que moderarlo. Mira, una cerveza al día, una cerveza ligera, o cada dos días en la semana, de repente puedes tener 3, 4 días sin tomar y te la tomas el sábado. Tú no le vas a prohibir a la gente porque ya lo que es la cerveza y el vino tienen que ver con la historia de la humanidad occidental. Y yo creo que si la humanidad no se ha extinguido es que el alcohol no es el problema, es el exceso de alcohol lo que realmente termina siendo daño. Ok, ahora vamos a otro. Exceso de peso. El sobrepeso o la obesidad. La obesidad está relacionada con algún tipo de cáncer de la mujer. Claro, el índice de masa corpórea que tú tengas ya por encima de 29, porque entre 25 y 29 tú hablas, como dices tú, de sobrepeso, y por encima de 29 tú hablas de obesidad. Ya cuando tú tienes una obesidad con un índice de masa corpórea por encima de 29, ataca todo, ¿entiendes? Porque eso lo sabes tú mejor que yo que eres internista. El problema no es solamente ya la génesis del cáncer, sino empiezas con los trastornos metabólicos ligados a la diabetes, ligados a la hipertensión, se asocia a la hipercolesterolemia, y el sobrepeso como tal sí tiene asociación, sobre todo en el cáncer de endometrio y en el cáncer de mama. Las mujeres con sobrepeso o las mujeres con cáncer de mama generalmente tienen más sobrepeso que las mujeres que no lo tienen y de endometrio también. Esos dos cánceres tienen relación con el sobrepeso. Y además, que vamos a hablar en la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz, una mama voluminosa en las personas que son obesas también trae dificultad para el diagnóstico. Sí, absolutamente. Pero para todo, para todo. Para el tratamiento. Mira, una paciente con sobrepeso es un problema para operarla, es un problema para tratarle con los fármacos quimioterápicos, es un problema para mantenerla en línea con los tratamientos. Es decir, el sobrepeso es, para mí, el problema de salud más grande que existe en el mundo. O sea, eso es la epidemia más importante que existe. Pues estamos borbandeados. Mira, tú pones la televisión, no sé si pasa en los Estados Unidos. Todo el tiempo es comida, 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 derivados de animales, comidas azucaradas, chocolates. Es decir, todo el tiempo te borbandean con comida, con una publicidad que es casi que imposible que tú no tengas ganas de comer. Entonces, yo creo que deberíamos disminuir sobre todo los azúcares de las bebidas, de los refrescos, Alejandro. A veces yo leo la cantidad de azúcares que tienen los refrescos y son impresionantes. Bueno, pero ellos se valen, Giovanni, del hecho de que también hay que recordar que el azúcar, azúcar, así como la sal, son sustancias, son adictivas. Entonces, a la gente le encanta y todo lo que es crunchy y todo lo que es saladito. Exacto. Porque hasta uno mismo lo hace. Tú te comes una papita de azúcar. Uno cae en eso porque es una sustancia que es adictiva. Entonces, tú comes y quieres comer más y quieres comer más. Es como los chocolates. Chocolate negro es amargo y la gente corre del negro y trata de comerlo, pero al final terminas con el chocolate de leche y si tiene alguna cosa más de carbohidratos, más agradable. Pero bueno, eso hay que tratar de por lo menos moderar. Ok. Eso nos va a llevar después a una recomendación, pero antes quiero llevar algo que está muy relacionado con la dieta, el tipo de dieta. ¿Qué es lo que se tiene que reducir y qué es una dieta saludable para la prevención del cáncer? ¿Y con qué se relacionan algunos alimentos? ¿Con qué tipo de cáncer? Sí, Estelandro. Primero, yo creo que la dieta mediterránea es la dieta mediterránea clásica porque yo creo que la estamos cambiando. Es la dieta que se ha comprobado que tiene una mejor calidad en cuanto a la relación con el cáncer. Es decir, es los países donde se ha logrado disminuir un poco, pero sobre todo los efectos cardiovasculares, diabatogénicos. En cuanto a lo del cáncer, el problema es que las sociedades occidentales, para producir grandes cantidades de comida, tuvimos que de alguna manera masificarla. Entonces, esa conservación exagerada de la comida en los supermercados, en los comercios, ha hecho que entren en contacto con una cantidad de agentes químicos que nosotros llamamos disruptores endocrinos. Y yo, eso es una opinión muy personal mía, yo pienso que el aumento del cáncer en los últimos 50 años, tú ves las tablas epidemiológicas y el cáncer de mamá se ha doblado, el cáncer de cuello uterino sí ha disminuido, pero los cánceres que tienen que ver más con la alimentación, que tienen que ver más con el aumento de grasas y de animales, de dietas ricas en proteínas, en comidas procesadas, que es la dieta occidental sobre todo, la dieta de ciudad. Esas dietas han aumentado, Alejandro, el cáncer, es decir, estas cantidades de sustancias químicas que nos permiten conservar la comida, conservar los productos, la cantidad, sobre todo, de sustancias químicas que tienen los productos de higiene, es interno de aerosoles, todas esas sustancias que están en el medio ambiente, los pesticidas, bueno, el bifenol, que es el más, digamos, más hablado de todos los directores endocrinos, la manera de conservar el agua, yo a veces dejo botellas de agua embotellada y la uso, la dejo después de 15 días y sabe perfectamente igual. Entonces yo digo, pero algo debe tener, porque esa agua es tan perfecta. Yo creo que esa manera de hiperalimentarnos en los últimos años, que nos quitamos el hambre, sobre todo en los pueblos del primer mundo y en muchas ciudades del tercer mundo, y ya el hambre casi no existe, es gracias a que los alimentos están al alcance de todos. Es verdad que hemos aumentado, sobre todo en los últimos años, el valor, pero esa conservación exagerada, las naranjas prácticamente duran meses y meses sin estropearse. Algo le pusieron a Alejandro. Entonces yo estoy convencido de que la dieta, es más, te lo anoté en alguna parte, ahora te lo digo, de alguna manera nosotros tenemos que hacer de la dieta lo siguiente. Tenemos que comer productos lo más ecológicos posible. Tú que vives en una gran ciudad, sabes que no es fácil, pero siempre ahora hay tiendas ecológicas, y hay que leer bien las etiquetas, lo que tienen los productos. Tratar de comprar productos frescos, no productos enlatados, embotellados, con meses y meses, que fecha de caducidad, cinco, diez años, eso no está bien. Tratar de comer productos frescos, frutas y hortalizas, de temporada, de proximidad. Hoy por hoy las etiquetas, sobre todo en Europa, en los Estados Unidos también, te dice de dónde vienen los productos. Entonces, ¿por qué comprar, qué sé yo, fresas de Madagascar, si aquí en Huelva, hasta, no sé, a 300, 400 kilómetros, está la más grande producción de fresas, pero en España. Igual en la colonia Tobar, en Venezuela. Es decir, tratar de comprar productos lo más próximo donde uno vive, para que el transporte no le meta la manera de que no se destruya. Y sobre todo, comprar frutas de temporada. Es decir, uno puede comer de todo, ¿ok? De todo bien leído, pero en cantidades aceptables, no, no aumentar de peso, porque eso quizás, como yo te decía, para mí es el problema epidemiológico más importante que tiene la sociedad actual. Y tratar de evitar los productos, este, digamos, sobre elaborados, ¿ok? Yo no tengo tanto conocimiento de los ultracongelados, ¿ok? Pero de los procesados, de los productos que, que tienen muchos conservantes, muchos colorantes, yo esos productos creo que uno debería tratar de evitarlos en la vida. ¿Y con qué tipo de cáncer se han relacionado esos, esos, esa, esa, esos alimentos? El cáncer de mama, el cáncer de mama, por lo menos en Granada, que es uno de los, de los centros aquí en España, donde más se ha estudiado, que ha venido aumentando como en todas las, las capitales, y en todas las comunidades. se ha visto que tiene que ver en relación con las cantidades de disruptores endocrinos que se encuentran en las aguas de los ríos de la ciudad. ¿Por qué? Porque al final los ríos recogen las aguas, ¿ok? y tú puedes medir los disruptores endocrinos. Entonces las grandes ciudades tienen muchísimo más disruptores endocrinos en las orinas de los pacientes, en las, en los, en los, donde recogen las aguas que vienen de las, de las cañerías. Y, lamentablemente, mientras las ciudades son más grandes, digamos, la gente tiene que comer más rápido y comen más productos procesados, enlatados, este, y productos los cuales, obviamente, tienen disruptores endocrinos. Y yo creo que eso es parte o uno de los factores, digamos, uno de los factores de riesgo y, y una de las causas de la etiopatogenia, sobre todo en el cáncer de mama, en el cáncer de endometrio, que tienen, porque son disruptores endocrinos, sobre todo son disruptores hormonales, que rompen y causan, alteran el sistema hormonal de la mujer. Y por eso es que yo creo que ha aumentado tanto el cáncer de endometrio, que en Europa es muy frecuente, como el cáncer de mama. En el cuello uterino es menos, tienen que ver, hay otros factores de riesgo que luego tocaremos. Y en el de ovario, que es el más difícil de encontrar los factores de riesgo, también ha venido aumentando, y yo creo que sí tiene relación también con la alimentación. Ahora, para cerrar ese círculo de, de lo que era el sobrepeso, y se relaciona con la alimentación saludable, viene la actividad física, Giovanni, ¿hay una relación entre la, entre el sedentarismo y algún tipo de cáncer en la mujer? Mira, es, es complejo, porque directamente, pareciera ser que sí, o sea, estamos tratando de buscarlo. Lo que pasa es que una cosa está asociada a la otra. Es decir, quien es sedentario, generalmente tiene sobrepeso, ¿ok? O sea, que entonces se unen los factores de riesgo. Estamos tratando de buscar qué realmente es lo que, aparte de la, de la, de lo agradable que es hacer deporte, de las endorfinas que se puedan liberar, liberar, deben haber mecanismos inmunológicos que hagan que el cuerpo se defienda mejor en los pacientes que hacen deporte, ¿ok? Pero eso no lo tenemos muy claro. Lo que sí hay es una asociación, y vemos que la paciente que hace deporte tiene mucho menos, por ejemplo, cáncer endometrio, ¿vale? Pues el cáncer endometrio, sobre todo el cáncer tipo 2, que es el que está ligado a la obesidad y al sedentarismo, pues tiene relación. Es poco probable que tú veas a una mujer deportista de peso contenido que tenga una neoplasia endometrio, en la parte de adentro del útero, eso es poco probable. Generalmente se ve mujeres obesas que están relacionadas con poco ejercicio. O sea que yo creo que la relación es lo que tú decías, pues la obesidad o el sobrepeso, tú lo puedes mejorar no solo con la alimentación, pero sí, obviamente con el ejercicio, el cual tiene que ser más o menos unos 100, 150 minutos, de caminata, hay que tratar de caminar por lo menos 30 minutos todos los días, cinco días a la semana, o caminar una hora fuertemente, o ir en bicicleta, o practicar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el remo, es muy bueno, sobre todo las mujeres operadas de cáncer de mama, es decir, practicar algún deporte de manera constante, y no cinco minutos que yo baje al perro y le dé una vuelta. No, no, eso no es hacer ejercicio de manera constante. Yo creo que hay que ponerse una meta de por lo menos hacer 30 minutos de movimiento bueno, hasta de bailar, este, que es muy útil, por lo menos una vez al día, durante tres, cuatro días a la semana, y si dices cinco días de siete, mejor todavía. Ok, entonces hablamos ya de las decisiones saludables en cuanto al estilo de vida y qué hacer. Ahora, otra cosa importante, Giovanni, es evitar comportamientos de riesgo, o riesgosos, ¿no? Como son, por ejemplo, tener, hay que tener sexo seguro y saludable. Entonces, ahí entran tres cosas, VIH, herpes, y BPH. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Y qué relación hay entre VIH, herpes, el herpes genital, estamos hablando en este caso, y el BPH? ¿Y qué tipo de cáncer? Mira, yo empezaría desde, para adelante, el BPH, o VPH, como, como, como dicen en España, porque aquí a la, a la, a la B de Venezuela le dicen V, como aparentemente se debe decir. Este, el, el cáncer del cuello uterino es uno de los pocos cánceres que tiene una relación causa-efecto con un virus. Quitando el otro, que creo que es el Stenbar, es el único cáncer que tiene relación con un virus. Si no recuerdo mal, y las cifras no me engañen, entre el 95 y el 97% de los pacientes con cáncer del cuello uterino tienen una infección por el VPH, o por el VPH. Por lo tanto, tratar de evitar que el cuello uterino entre en contacto con los subtipos más letales de VPH, que más o menos son el 16, el 18, y el 41, el 31, es decir, depende del lugar en el mundo, pero más o menos son eso. Este, nos ahorraría que la mujer, o evitaríamos que la mujer desarrollara lesiones preinvasivas del cáncer de cuello. Entonces, hay una relación de causa-efecto y ese virus entra en contacto por relaciones sexuales, por contacto sexual. El otro virus que es el genital, que son los subtipos 6 y 11, que son las verrugas, pues tiene alguna asociación con el cáncer de vulva. Este, y también hay que prevenirlo de alguna manera y la manera de la prevención, que creo que la relación con la vacuna es fundamental. Es decir, nosotros logramos por primera vez en la historia disminuir la presencia de un cáncer gracias a una vacuna. Eso es un hito histórico. Lo que pasa es que lamentablemente la comunicación social lo nota o lo dice no lo remarca con la fuerza que verlo. Es decir, las niñas en el mundo que ya se están vacunando, que llevan ya unos años vacunándose, las niñas, los programas empiezan entre 9 y 12 años con unas nuevas, sobre todo con las vacunas nuevas que protegen para 9 cepas de virus tanto los genitales, el 6 y el 11, el 16, el 18 y 5 virus más. Me lo tengo apuntado porque no me lo sé toda la memoria. El 31, 33, 45, el 51, el 58. O sea, protege 9 cepas de virus del BPH las cuales tienen relación con el cáncer de cuello uterino y las lesiones vulvares que pueden desencadenar un cáncer. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Tenemos que utilizar el sexo seguro y la vacunación para prevenir de manera eficaz. La disminución es impresionante. las lesiones preinvasivas y el cáncer de cuello uterino. Eso es absolutamente eficaz. La vacuna es una vacuna absolutamente segura y debe ser colocada en las niñas a partir de los 9 o 10, 11, 12 años. Depende de los programas de cada país. Y si no, la pueden comprar. En Venezuela, por ejemplo, se puede comprar y se puede colocar. Los ginecólogos la están colocando las niñas. ¿Y con respecto al herpes genital, ¿tiene alguna relación con algún tipo de cáncer? Claro, el herpes genital que está, como te decía, está desencadenado por los subtipos 6 y 11, tiene relaciones con lesiones preinvasivas de vulva y con el cáncer de vulva que es menos frecuente que el de cuello uterino porque la piel siempre se defiende mucho mejor que la mucosa. Entonces, la piel de la vulva se defiende mejor pero si lo atacan mucho, digamos, subtipos virales también puede desencadenar a lesiones preinvasivas y a lesiones luego invasivas y cáncer de vulva. ¿Y yo había contemplado el VIH? La vacuna te previene las dos, tanto las verrugas vulgares, es decir, el herpes genital, digamos, de la vulva como las lesiones de coyotera. Y yo había incluido el VIH porque aunque el VIH no está directamente relacionado con ningún tipo de esto, hay que tener en cuenta que el VIH dentro de los efectos que tiene es disminuir el sistema inmune y eso hace que la persona tenga mayor riesgo a su vez, o sea, se ha visto que la persona con VIH tiene mayor riesgo de infección por enfermedad de terapia. No solo eso, como BPH y herpes. Y las personas que sufren de VIH lamentablemente tienen una progresión de la enfermedad de coyotrino más rápido, es decir, si tú te infectas o tienes una lesión preinvasiva, pasas a cáncer mucho más rápido porque tu sistema inmunológico está debilitado. Entonces, cuando una mujer tiene las dos constantes, la infección por el virus del SIDA, tiene más probabilidades de empeorar rápidamente una lesión preinvasiva y de un cáncer. Porque a veces se entiende que la disminución de la inmunidad es nada más con infección, no, es la inmunidad también celular que lo que previene es que está vigilando esas células que son precancerosas y tratándola de eliminar, ¿no? Entonces, a veces no se entiende bien eso. Ahora, fíjate, voy a hablar de otro tema que implica también prevención que es la quimio-prevención. Entonces, ¿qué es la quimio-prevención y cuándo y cómo se usa la quimio-prevención? Fíjate, la quimio-prevención ya pasamos al malo de la película que es el cáncer de mama, porque como vimos los números al inicio, los cuatro cánceres de los cánceres de mama que se ven, si tú tienes dos millones doscientos mil y sumamos ovario, endometrio, vulva y vagina ovarios no suman, no llegan ni a un millón de cáncer. Es decir, la mama es a la luz de hoy el malo de la película en más de ciento setenta países la primera causa de enfermedad oncológica en la mujer. Es decir, es el enemigo un número uno a derrotar. Entonces, cuando hablamos de quimio-prevención, sobre todo lo hacemos a nivel de cáncer de mama o lo hacemos para el cáncer de mama. Es decir, tú puedes tener una mujer de bajo riesgo para cáncer de mama, de riesgo medio, de riesgo alto. Es decir, el riesgo relativo hoy por hoy de tener cáncer de mama depende del país donde nazca. Es más importante el código postal que tu código genético. Esa es una expresión que le escuché a un maestro del máster de escenología y me parece bien acertado. Es más importante dónde nazca, dónde crezca, dónde vivas que inclusive tu propio patrón genético porque tú te vas a encontrar con todos los factores de riesgo de esa sociedad donde tú vivas. Entonces, en el caso del cáncer de mama, tú estableces el riesgo por tu familia, y por tu tipo de mama. Entonces, si tú tienes un cáncer de mama de bajo riesgo, pues tú, de alguna manera, no necesitas ninguna crimenoprevención. Si es factor intermedio, tú necesitas tratar de detectar el cáncer temprano. Pero cuando tienes un cáncer de mama, si el riesgo de tu población es el 8%, por ejemplo, es decir, una de cada 12 mujeres en España, por ejemplo, tendrán cáncer de mama y ese riesgo supera el 50, 60%, que es 5 por 12, es 60, es decir, tiene un riesgo del 60%, tú tienes que tomar una decisión y tienes que informar a tu paciente que es de alto riesgo. Y una de las cosas que tú tienes que hacer es decirle cuáles son las estrategias que puedes seguir y una de ellas es la quimio prevención. Y la quimio prevención es dar un fármaco para tratar de disminuir el riesgo de esa enfermedad. Entonces, uno, en el caso de algunas mujeres, uno le propone tomar fármacos como el tamoxifeno, por ejemplo, pero eso tiene que darlo el especialista. Y el problema es que como el tamoxifeno es un antihormón, es un selector, un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, la mujer que está sana, porque al final es una mujer sana, abandona el tratamiento con una probabilidad del 60, 70% al cabo de un año porque entras en calores, porque te altera la regla. Entonces, la quimio prevención es una útil manera de disminuir el cáncer para la gente y la quimio prevención te hablaba de la quimio prevención, te escucha Alejandro. Sí. Te hablaba de la quimio prevención que sobre todo la hacemos en el cáncer de mama, que es el cáncer de mayor, digamos, cantidad a nivel mundial. y la quimio prevención se lo planteamos a una mujer que tiene altas probabilidades de tener cáncer de mama, es decir, por encima de 4 o 5 veces de riesgo relativo a una mujer normal. Entonces, esas mujeres que generalmente tienen una mutación asociada o tienen una familiaridad muy grande, como selectivos de las hormonas como es el tamoxifeno y se le da dosis baja, pero el problema que yo te decía es que el tamoxifeno es un fármaco que tiene efectos colaterales tanto en las piernas, en las várices, las puede multiplicar y además produce trastornos a nivel de cáncer. Tanto en la prevención es útil si le debe proponer a mujeres de alto riesgo, pero tiene que ser manejada por especialistas en el área, ¿ok? Sobre todo los que manejan la ginecología menopáusica o mastólogos con experiencia en esta área. Ok, entonces vamos a un paso más allá, que es, hay otras medidas de prevención como son las cirugías para disminuir riesgo. Ojo, no es cirugía del cáncer, son cirugías para disminuir los riesgos. ¿Qué es eso, Giovanni? ¿Y qué tipo de cirugía y en qué tipo de cáncer se puede usar en la mujer? Bueno, fíjate, en los últimos años, nosotros tenemos aquí siete años trabajando en el Instituto Valenciano de Oncología y nos hemos educado mucho a la disminución de riesgo o reducción de riesgo como se llama. También se le dice cirugía profiláctica de la mama y como ustedes recordarán, pues el efecto de la actriz Angelina Jolie sobre esto fue importantísimo cuando Angelina Jolie decide dar a la luz pública que ella se había hecho una cirugía mamaria profiláctica o de disminución de riesgo como se le llama y luego, primero de los ovarios y luego de las mamas, obviamente los medios de comunicación social empezaron a investigar. Entonces, cuando una mujer tiene un alto riesgo de cáncer de mama y en este caso de mama y ovario porque la mutación es de un gen que se llama BRCA1 o BRCA2, las mujeres, uno las informa de cuáles son los riesgos y beneficios y una vez que hayan tenido su paridad luego de los 35 años de edad, en el caso de las mutaciones, ellas tienen la libertad luego que uno las orienta y hayan pasado por un consejo genético de la disminución del riesgo de cáncer de mama con una operación que es el resecar todo el tejido glandular mamario bilateral y en el caso de la parte ginecológica de la resección exéresis de los ovarios bilaterales de la trompa, es decir, es quitar el órgano sexual femenino a través de una laparoscopia, es decir, de un procedimiento endoscópico abdominal y en la misma operación nosotros acá en España tratamos de hacerlo en el mismo día quirúrgico, eliminamos la glándula mamaria dejando la menor cantidad de tejido glandular, si es posible dejamos la areola y el pezón y colocamos una prótesis directa para tratar de dejar una mama lo más parecido a la mama que tenía la paciente a menos que ella quiera una mama un poco más grande. Esta operación tiene dos problemas, es una operación quirúrgica que es irreversible, no puede dejar sentir, tiene complicaciones como el sangrado, menos como las infecciones, pero tiene entre un 5 y 10% de probabilidades de perder la reconstrucción, ¿por qué? porque puede haber una apertura de la herida, si hay un sangrado puede haber un hematoma y puede luego infectarse la prótesis, es decir, no es una cirugía exenta de riesgo. La sensibilidad disminuye o desaparece tanto de la piel como de complejo de la persona. Por lo tanto, hay que explicar esto bien a las mujeres, ellas tienen que estar claras de que si para ellas psicológicamente el beneficio supera el riesgo, luego de haber entendido que es una operación larga con una recuperación de 4 o 5 semanas, se sometan a la intervención quirúrgica, ¿ok? Y en ese acto mismo se pueden quitar los ovarios y las fotos. Esto se hace generalmente luego de los 30 o 35 años dependiendo de la mutación en concordancia con el equipo multidisciplinario, el mastólogo, el cirimano ginecólogo y el equipo de oncólogos en el caso que haya tenido cáncer y si no lo ha tenido pues puede inclusive hablar con algún psicólogo para que lo vayan. Pero esto es una cirugía irreversible que es importante que la paciente lo entienda. Ok, entonces ahora vamos a pasar a lo que es prevención secundaria que sería pruebas de detección, pruebas de diagnóstico precoz, pruebas de detección y lo que sería el cribaje, las pruebas de cribaje. Claro, hicimos ya todo lo posible a través de la buena alimentación, a través de las vacunas, a través de disminuir el alcohol sino a lo socialmente permitido, no fumar, creo que en eso de que fumas poco, yo no estoy de acuerdo, creo que el tabaco hay que evitarlo, no, hay que eliminarlo. Una vez que atacamos o tratamos de disminuir que aparezca el cáncer, pues ahora vamos a tratar de localizarlo en etapas tempranas, porque obviamente en el momento de que tú lo ataques no es lo mismo un tumor de mama de 5 centímetros que una lesión de 1 centímetro. Entonces, en cuanto al cáncer, los programas activados de tamizaje, screening, deben iniciar de acuerdo a cada población, pero en general alrededor de los 35 o 40 años. Aquí en Europa, los programas, por ejemplo, en España están entre los 40 y 45 años, se hace la primera mamografía y después, yo pienso que la primera mamografía es como cuando te sacas la célula la primera vez, la primera foto y te muestra la densidad mamaria y eso asociado, Alejandro, a la familiaridad que tú tengas, los factores de riesgo, debería, de alguna manera, diseñarse un programa de cribado para esa mujer. Lamentablemente, los cribados en todas partes del mundo son poblacionales y son hechos por estadísticos y generalmente en el primer mundo se hacen a partir de los 40 años y cada dos años, entre los 40 y los 70 años, entre los 45 y los 75 años, más o menos. Entonces, tú dirás, bueno, y las mujeres por debajo de 40 no se hacen cribados o no se hacen screening y las mujeres después de los 70. A esos cribados los llamamos cribados oportunistas porque dependerá un poco de si la mujer tiene factores de riesgo de cómo es la densidad mamaria. Pero del punto de vista poblacional, acá en España, a las mujeres les llega una carta a su casa a partir de los 40 años, por ejemplo, en la comunidad valenciana donde yo vivo, diciéndole que tiene que hacerse una mamografía y cada dos años le hacen una mamografía. No le hacen una eco a menos que el tejido mamario de esa mamá necesite o amerite una ecografía mamaria. No se hace resonancia magnética de cribado ni de tamizaje, por lo menos desde el punto de vista poblacional en este momento histórico no se hace. Entonces, la prevención primaria del cáncer de mamá se hace con la mamografía y con la ecografía en el caso de que el médico mastólogo, el médico ginecólogo, el que esté manejando la mamá le parezca necesario hacer una ecografía. ¿En el caso del cuello uterino? En el caso del cuello uterino todo dependerá de los países pero en general a partir de los 21 años cuando la mujer inicia su relación sexual deben acudir al médico ginecólogo o al cirujano que maneje ginecología para hacer una valoración, una evaluación del cuello uterino y tomar la primera muestra de células que se llama examen de Papa Nicolau y si está en las posibilidades del médico ejecutor y de la paciente hacer también una determinación en el caso que exista del virus del papiloma humano es decir, esto es un cotés esto en una buena práctica citológica y del virus te verifica si tienes o no las posibilidades de tener una lesión preinvasiva del cuello uterino nosotros en Venezuela hacemos los exámenes ginecológicos cada año en Europa si estas pruebas son negativas se hacen luego cada tres años ¿Existen pruebas de detección temprana para cáncer de endometrio y ovario? Giovanni en la actualidad Muy buena pregunta el cáncer de ovario lo que tenemos más que la detección temprana es tratar de no de no agarrarlos tarde y para eso pues la ecografía y las pruebas de ensangre del antígeno del CA 125 en conjunto de las dos pruebas podrían ser de utilidad pero no se hacen de manera de cribado poblacional porque la cantidad de tumores que detectas es tan bajo que estadística y epidemiológicamente no les viene a ser útil a los programas de salud hacer cribados poblacionales de esto pero el cribado oportunista ese paciente que tú ves en la consulta tú sí aparte del examen físico le puedes hacer una ecografía transcavitaria transvaginal y un CA 125 y en el caso de que haya alteraciones de esto te puede inducir a pensar que tengas un quiste sospechoso del ovario y en cuanto al endometrio el endometrio obtiene la ventaja grandísima de que es muy llamativo y en el momento en que hace una hiperplasia es decir crecen las células dentro del útero sobre todo cuando la mujer ya no ha tenido más reglas está menopáusica todo sangrado cosmenopáusico es una lesión endometrial nosotros decimos que es un cáncer del endometrio hasta que se demuestra pero hay otro endometrio es frecuente pero no es mortal porque se detecta siempre o casi siempre en etapas tempranas ahora hay otras pruebas de importancia como son marcadores tumorales y las pruebas genéticas buenísimo mira los marcadores tumorales yo quiero decir algo que se abusa con los marcadores tumorales el marcador tumoral más útil para el ovario es el carcinoma el CA125 pero el hecho que lo tengas elevado solo no significa que tú tengas un cáncer ovario eso tiene que tener relación con una ecografía bien hecha o con pruebas imaginológicas de detección en cuanto al cáncer de mama yo quiero ser claro no existe ningún marcador tumoral como cribado como tamizaje que deteste el cáncer de mama porque si no lo haría el CA153 es un marcador tumoral que aumenta a los pacientes con metástasis ok pero no todas las metástasis que aumenta el 153 eso sobre todo para cuando desciende eso significa que está respondiendo entonces eso es de manejo oncológico médico de pacientes con cáncer de mama entonces no es que tú porque eso es típico me hago una batería de marcadores tumorales entonces quitando el marcador de la próstata el PCA que es el único realmente que es sensible al cáncer de próstata luego tenemos el antígeno carcinobrenario que es más o menos sensible al cáncer el CA199 que tiene una cierta sensibilidad para el cáncer del páncre el CA125 para el de ovario pero el hecho que te den negativo no significa que tú no tengas la enfermedad eso hay que decir eso claro a quien escuche los programas es decir no es que tú te haces unos marcadores tumorales ah bueno todos son negativos yo no tengo nada eso no es así igual lo contrario muchos de estos marcadores pueden elevarse por ejemplo la enfermedad diverticular te podría elevar el antígeno carcinobrenario o por ejemplo una colesititis te puede elevar el CA entonces no son exactos menos que el antígeno prostático que es el más fidedigno de todos ellos y en el caso de las pruebas genéticas que son y de qué manera ayudan esto si es interesante pues las pruebas genéticas es una manera moderna de detectar si alguien tiene más o menos probabilidad de desarrollar en futuro un cáncer sobre todo en este caso que estamos hablando del cáncer de una mujer de cáncer de ovario y cáncer de mama en el cuello uterino no hay pruebas genéticas específicas entonces nosotros tenemos unos marcadores que tienen siglas y que obviamente el público general no tiene por qué saberlo pero hay un grupo de ellos que son que cuando son detectados orientan hacia una paciente que tenga alto riesgo de cáncer de mama o medio riesgo o riesgo bajo igual para el cáncer de ovario pero a quién le vamos a hacer estos marcadores estas determinaciones o TGN por ejemplo cuando tú tienes un familiar con cáncer de mama mira mi madre tuvo cáncer de mama y es un cáncer que es un cáncer súper agresivo que se llama triple negativo a los 50 años a los 45 años a esa mujer hay que hacerle una determinación genética toda mujer con cáncer de ovario epitelial por ejemplo hoy por hoy se le hace la determinación oye tú tienes dos hermanas tres hermanas con cáncer de ovario hay unos criterios claros para hacerlo cuando tú te lo haces si por ejemplo tienes una mutación para el gen BRCA1 tú tienes 60, 70, 80% de probabilidad a lo largo de tu vida de hacer cáncer de mama y unos 60% de probabilidad de hacer cáncer de ovario tú tienes que explicarle a la mujer que eso significa que en el largo de la vida puede desarrollarlo no es seguro porque significa también otro 20, 30% no lo va a desarrollar pero el hecho de que haga un cáncer de mama no significa que se va a morir ni que el cáncer va a ser más agresivo no sino va a ser de un subtipo y que lo puedes tratar prácticamente de la manera clásica es decir tú le puedes quitar hacer una mastectomía parcial y le puedes hacer radioterapia pero le tienes que decir a una mujer que tiene también la posibilidad o tiene ella tiene la potestad de hacerse una mastectomía bilateral porque tiene más probabilidad de tener cáncer de mama por lo tanto los test genéticos te miran una gran cantidad de genes Alejandro para ver si tienes asociación al cáncer de mama y al cáncer de ovario como también al melanoma o al páncreas pero bueno ya esos son otros cánceres perfecto bueno y unas palabras finales sobre lo que es la medicina preventiva versus la curativa Giovanni mira prevenir siempre es más barato que curar definitivamente ok yo por ejemplo yo tengo unos años en España yo no he visto un solo una sola publicidad ni en ninguna parte que diga deje de fumar ni siquiera recojan los cigarrillos del piso no sé si no no he visto yo no he visto nunca a ningún político es más no sé si tú sabes el caso aquí de del presidente de la federación de España de fútbol bueno eso se llevó horas y horas de televisión yo me hice encantado que esas horas de televisión se lo hubiesen dedicado a la prevención del cáncer ok es decir a veces nuestros comunicadores sociales la comunicación social es muy filodramática para algunas cosas y no no será yo pienso que si nosotros le diéramos el esfuerzo hiciéramos ese esfuerzo comunicacional con evitar que la gente fumara con evitar que tiraran las colillas al piso con evitar el sobrepeso es decir aclarando o sea tratando de educar a la población yo siento que la comunicación social actual es poco educativa las redes sociales están metidas en la gente y deberíamos tratar de que esas redes sociales no sé tú te das cuenta de lo que te llega en tus redes sociales es lo que ves si tú ves tú ves la marca de un vehículo te llegan 50.000 publicidades de venta de vehículos cuidado y ven una lancha porque te llegan todas las lanchas pero aparte de eso debería llegarte también publicidad eso deberían ser los grandes empresarios de comunicación social deberían meter eslogan y deberían meter publicidad de lo que tú dices de tratar de prevenir enfermedades de de tener una una salud este de la que tenemos yo siento que que los medios de comunicación social están en otra con por recoger los plásticos y microplásticos que ingieren los peces que nosotros después nos comemos si el dinero que se está gastando para para no voy a decir cuál pero tú sabes cuáles son lo invirtiéramos en limpiar los mares yo creo que eso sería un beneficio de la salud increíble ¿por qué? porque esos microplásticos son disfrutores endocrinos que se están tragando los peces Alejandro entonces un trasplante de hígado cuesta no sé cuántos miles de dólares ¿ok? pero beber de manera un eslogan una publicidad de mejorar la actitud ante el alcohol seguramente más económica igual cuántas pastillas cardiológicas que yo creo que los farmacos cardiológicos son los que más se venden en el mundo o sea la prevención cardiovascular es fundamental y se habla pero yo creo que no se habla lo suficiente igual en oncología se habla pero no se habla lo suficiente esperemos que ahora en el mes de octubre del cáncer de mama aparte de bailar y de hacer muchas cosas que son súper útiles para coger fondos para el cáncer de mama se digan cuáles son las cosas que se pueden hacer para prevenir como ves tú las enfermedades oncológicas definitivamente Giovanni yo pienso que esa información no la difunden los medios de comunicación porque no da dinero entonces lo que la gente la información que dan los medios de comunicación es la que permite que la gente acuda más a los medios y a su vez eso está aderezado por propaganda entonces no es propaganda la prevención como lo dejó de ser por ejemplo el COVID ya el COVID pasó y eso particularmente está asociado a nosotros los humanos que es que tenemos como que nos hacemos insensibles cuando algo se hace consuetudinario entonces yo cuando comienzo los talleres de tabaco les digo mira cuánta muerte causó el COVID más de 5 millones 6 millones pero es que el tabaco produce 8 millones anualmente 8 millones cada año y de esos 8 millones 700 mil niños por fumadores pasivos y 1.700 1.700 son fumadores pasivos Giovanni 1.700 1.700 1.700 personas mueren al año y no fuman sino que están rodeados por personas que fuman entonces pero nos hemos vuelto insensibles a eso esas noticias que no vende y además esa es noticia que no produce no produce taxes vender cigarrillos produce taxes entonces a los gobiernos les interesa seguir vendiendo alcohol y tabaco porque ellos ellos pechan esas ventas con taxes y estos taxes engordan sus arcas pero la prevención nadie cobra taxes por difundir prevención es como el tipo este que decía que fue una economista que no recuerdo el nombre que decía es que la bicicleta es el invento antieconómico más grande que existe porque si tú vas en bicicleta entonces no compras automóviles no contaminas seguramente a lo mejor no compras gasolina o sea combustible no pagas impuestos de vehículos entonces el tipo decía tú te imaginas tú te imaginas si además caminas ni te cae pues ni el traumatólogo vive no entonces es así las marcas exacto las marcas al final y los grandes las grandes corporaciones viven de vender fármacos de vender alimentos de vender y la sociedad actual está montada en eso y la prevención es siempre hablada pero bajito inclusive cuando tú vas a los congresos a los congresos de mamas a los congresos de oncología el 90% del congreso está está siempre o casi siempre en el tratamiento otro cáncer en la otra mama este que cómo tratar las enfermedades pero se habla pero no se habla lo suficiente de prevención primaria y sobre todo de los grandes programas y sobre todo de difundir la información de difundir la información porque yo creo que que la gente debería saber lamentablemente que tú tienes herramientas para prevenir para lo menos para disminuir el riesgo Alejandro porque yo creo como te digo la genética no puedes modificar tus genes si tú naces con una mutación BRCA1 es difícil que no tengas una neoplasia o entre el melanoma el páncreas la mama y el ovario oye es difícil pero tú tienes que saber cómo mover ahora este por qué la sociedad no hace más énfasis yo creo que tú tienes razón pero por eso estás tú aquí difundiendo exactamente es así bueno Giovanni no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá y nada nos seguimos viendo y creo que esta es una labor importante que debemos seguir haciendo y yo soy un enamorado de lo que es la prevención y pienso que eso hay que difundirlo gracias Giovanni y de los datos Alejandro que la gente sepa y de los datos que la gente sepa cuánta gente se enferma que es lo que tú decías con el tabaco cuánta gente muere por cáncer de pulmón cuánta gente muere por pero bueno si más noticias no lo es bueno verás gracias por la atención y además y además eso para terminar Giovanni es la cantidad de cánceres que están asociados a la obesidad hay como 15 tipos de cáncer asociados con la obesidad igual que con el alcohol con el cigarrillo con el cigarrillo hay más todavía de cánceres asociados y la mayoría de esos cánceres están dentro de las primeras ocho causas el cáncer está dentro de las primeras ocho causas de muerte a nivel mundial además de la hipertensión arterial etcétera el cáncer el cáncer es la segunda causa de muerte general en el mundo pero es que claro el que tiene sobrepeso obesidad es porque come mucho y que come mucho fast food es decir imagínate tú esas papitas fritas están puestas en ese cartoncito ese cartoncito tiene colores entonces están puestas allí entonces está asociado el cartoncito con los colores las hamburguesas el papelito todos esos papelitos están hechos con químicos y al final tú come y comes químico claro si comes mucho más tienes más probabilidades esta es la verdad bueno bueno gracias vale vale